Ten cuidado que ha caído en más Vamos, Julio, ayúdame, que he tumbado a uno Para que sepan dónde está Mi compañero está abajo El que está tumbado Ahí es, me esquivo algo Yo tengo mezquí, entonces voy a ver Oh, shit, ahí viene ¿Dónde está? Aquí Quedan tres Oh, ¿ustedes van a hacer esto? Vente, 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 jumpa, jumpa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el último? El último campeando, Hugo Camping, camping, camping ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.